Oh, 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 baby, siempre brillando ¿A poco no te gusta cuando yo te bailo? Oh, 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 baby, te extraño tanto Te bailando sola y eso acabo de hacerlo Dame, dame, dame solo esta noche Quiero sentirte capito cerca de mí Dame, dame, dame solo esta noche Quiero sentirte capito cerca de mí Dame, dame, dame solo esta noche Quiero sentirte capito cerca de mí Dame, dame, dame solo esta noche Quiero sentirte capito cerca de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!